Nos encontramos en el Municipal del Paso, tapete de hierba artificial, con el autor del primer tanto, Guille Roque. Saludos, buenas tardes, felicidades. Buenas Fran, ¿qué tal? ¿Todo bien? Bueno, bien para ustedes, ¿no? Que están en playudo de ascenso, pensándolos en longuera, pero qué partido, ¿no? Qué partido, una primera parte sumamente reñida, la segunda parte abre del marcador con tu gol en el 53. Felicidades por el gran golazo y por el partido que ha hecho tu equipo hoy. Sí, bueno, sabíamos que era un partido complicado porque ellos se jugaban, se salvaban de la categoría, nosotros nos jugábamos el playoff, entrar, y sabíamos que iba a ser así. La primera parte teníamos que madurar el partido y lo supimos, supimos madurar. Oye, la jugada tuya es terminante, ¿no? Y la finalización, sin duda, para sacarte el sombrero, ¿cómo la clavas a media altura al palo contrario? Sí, bueno, fue lo que me salió. Ahora, ¿cómo te sientes? ¿A quién le dedicas todo este triunfo, esta victoria, todo el trabajo de todo un año? Se lo dedico a mi familia, prioritariamente, y al equipo, obviamente, al cuerpo técnico, a los jugadores, y sí, contento, muy contento. Oye, sin duda, ahora pensar en estos playoff, ahora disfrutar de este momento, si hablo de tu gol, el de Sandro no tiene palabras. Sandrito, una máquina, una máquina, golazo. Aquí, en todo respeto, ¿cómo te sientes después de toda la temporada en un club que te ha formado como jugador y, sobre todo, que te puede dar la oportunidad con el tiempo, si así lo requieren los staff técnicos del equipo superior, en una superior categoría? Bueno, agradecerle al paso siempre por este año, que ha sido el mejor de mi vida, sin duda, por todo, por los entrenadores, por todo. Y eso, agradecerle al paso, y muy contentos por la victoria hoy, y nos queda otro paso más, que es ganar. Oye, siempre hay un veterano en la familia que te enseña algunas cualidades, ¿no? E Iván, ¿no? Sí, 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 siempre, siempre. Iván siempre me aconseja, y bien, unos a los otros. Y el pequeño, que está pisando fuerte ahora también. Oye, ese pequeño me ha dicho que es un verdadero crá, ¿no? Sí, 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 es una máquina también. Pues nada, Gui, a festejar el triunfo, gracias por tus palabras para esta güey, a disfrutar con los compañeros, el estar metido ahí y disfrutar de este playoff. Gracias, Fran, nos vemos.